¿Cuál es la mejor oración para abrir sesión de Reiki y canalizar Reiki a tope? ¿Y cuál es la mejor oración de cierre? Pues quédate conmigo porque hoy te lo voy a explicar. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki y directora de la Escuela Internacional de Reiki. Y como te digo, hoy vamos a ver cuál es la mejor oración para canalizar Reiki a tope y ayudar de la mejor manera a la persona que le vas a dar Reiki. Antes que nada, te invito a suscribirte al canal, darle a la campanita, tilín, tilín, para que YouTube te avise cada vez que yo suba un vídeo, porque estoy subiendo contenido de muchísimo valor para tu aprendizaje de Reiki. Porque yo estoy continuamente aprendiendo de otros maestros a nivel internacional, leyendo un montonazo de libros, haciendo reciclajes de maestría. O sea, que yo me sigo formando para ofrecerte lo mejor. Entonces, la buenísima noticia es que no hay una oración perfecta. Lo importante es la oración. Perdón, la intención. Como dice Hakunen Inamoto, no sé si lo he pronunciado bien, que es uno de los maestros top de Reiki a nivel internacional, él dice que simplemente pones las manos, te rindes y sonríes. Así de fácil. Sin decir ninguna oración ni nada. Y con la intención basta. También para abrir sesión, otra manera es posición gaso, juntar las manos. Pido que la energía Reiki se haga aquí y ahora. Y simplemente te centras en las posiciones de las manos. Esa es la número dos. La número tres. Cualquier otra oración que tú quieras que tu maestro o maestra te haya indicado. Yo me acuerdo que en primer nivel de Reiki me dieron una oración kilométrica y tenía que estar así leyéndola. Me dieron una oración kilométrica de Reiki, pero luego no me dieron un manual donde se ponían las manos. O sea, fijaros que hay incoherencia. Entonces, y bueno, pero kilométrica, ¿eh? Y la tenía que mirar. Luego ya el segundo nivel de Reiki que hice con el segundo maestro, con John Curtin de la Federación Española de Reiki, el presidente dijo, pues cada uno, esto es libre. El Reiki admite muchísima creatividad. Entonces, cada uno dice la oración que siente, que se haga aquí la energía aquí ahora. Por ejemplo, yo, pues pido energía Reiki para la sanación de María, de Juan, o para lo mejor de María o de Juan. Si la persona te ha indicado qué es lo que le duele, pues pides energía Reiki para sanar, pues eso, la ansiedad de Manuel, para calmar la ansiedad o depresión de María, para el dolor de tripa de Juan, para que, yo qué sé, si la persona se quiere quedar embarazada, pues para que María se quede embarazada, para crear el ambiente hormonal y las mejores condiciones para que María se quede embarazada. Pues esa petición, pero la que a ti te salga del corazón. Eso es lo importante, poner la intención. Como decía también la señora Takata, dejármelo abajo en la caja de comentarios, deja que el Reiki te enseñe. Yo dejo que el Reiki me enseñe. O sea, que nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera posible, dando lo mejor de nosotros, porque nos estamos formando. Y siempre, siempre, siempre vamos a hacer la sesión fenomenal. Y la oración da igual. Así que, como dice Inamoto, engaso, pongo las manos, me rindo a la energía Reiki y sonrío. Dejo que el Reiki me enseñe. O si no, Reiki para la sanación de María. ¿Qué es lo que yo hago? Yo, después de hacerme los símbolos, pido la energía Reiki que se haga aquí ahora. Y Reiki para la sanación de María, de Juan. O Reiki para lo mejor de Jesús. Si la persona no te ha querido contar su problema, porque hay personas que, bueno, que de primeras no quieren comentarte qué es lo que les sucede. Bueno, pues yo vengo a Reiki, bueno, para probarlo, ¿no? Y como nosotros no somos psicólogos, pues no nos tienen por qué contar tampoco sus temas. Y hay personas muy introvertidas que no quieren contarle a una extraña que acaban de conocer qué es lo que les pasa. Entonces, el Reiki va a funcionar igual, te cuenten o no te cuenten. Entonces, pues eso, si esa persona no me ha comentado qué es lo que, para qué necesita, para qué ha venido y para qué quiere la sesión de Reiki, pues yo digo, Reiki para la sanación de María. O Reiki, energía Reiki para lo mejor de María, de Juan o de lo que sea. Y ya procedo a hacerle la sesión de Reiki. Y luego, para cerrar, pues gracias a la energía Reiki, por la ayuda, para la sanación de María, de Juan. O sea, que abro sesión pidiendo y luego cierro agradeciendo la sesión de Reiki. Que eres muy creyente, aunque esto no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Una vez una señora viene a un curso de Reiki y me dijo, yo soy muy católica y voy a rezar un Padre Nuestro. Pues fenomenal, rezas un Padre Nuestro. Porque las oraciones es la intención para sanar, para que la persona se ponga bien. Da igual la oración que conectemos. Y para terminar, pues dar las gracias. O pides a los guías de la persona, a los tuyos. Yo hay veces, por ejemplo, que ha venido una persona que ha estado muy mal, muy mal, muy mal. Y aparte, yo a todo el mundo, obviamente, le doy lo mejor. Pero hay veces que la persona viene tan mal, que digo, ay, por favor, mis guías, los suyos, a toda la corte celestial, por favor, que se manifiesten a los médicos del cielo para ayudar de la mejor manera a esta persona. También puedes hacer. O sea, que, como ves, el Reiki admite mucha creatividad. Así que, en resumen, ¿cuál es la mejor oración de apertura de una sesión de Reiki para canalizar a tope? Pues ninguna. Es la que a ti te salga del corazón. Simplemente que se haga energía Reiki aquí y ahora. Puedes rezar la oración que tú quieres. Reiki para la sanación de Juan, de María. Y procedes a hacer la sesión. Y cuando terminas la sesión de cierre, agradeces a la energía Reiki por haber ayudado a la persona. Porque es la energía Reiki quien ayuda a la persona. Nosotros somos un mero canal. A través de nosotros sale la energía y por eso le llega a la persona. Es decir, aclaro, pues que el Reiki en ningún caso sustituye un tratamiento médico, psicológico y o psiquiátrico. O sea, que decía, si una persona tiene una enfermedad, pues eso, Reiki para sanar la enfermedad de María, de Juan. Pero María y Juan están yendo al médico, por supuesto. Lo damos por hecho. Aprovecho también la ocasión para recordarte que tengo una escuela internacional de Reiki. Como he dicho al principio, donde te puedes apuntar desde el primer nivel hasta la maestría. Te puedes hacer la formación completa o el nivel que quieras. A tu ritmo. Y yo te voy a iniciar personalmente. Voy a aclarar todas tus dudas. Y pase el tiempo que pase, yo siempre voy a estar a tu disposición para seguir aclarando dudas. Entrego diploma de la Federación Española de Reiki que te permite trabajar en cualquier país del mundo como reikista. Y manual con todo lo que enseñé. Así que eso es todo. Espero haberos ayudado un montonazo. Si es así, darle a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de energía Reiki. Gracias.